Bueno, nos quedó un sabor amargo, queríamos la medalla de oro, creo que éramos el equipo favorito a ganarla, como competimos en individual, éramos un equipo muy fuerte. Tuvimos el combate dominado hasta el último asalto, lamentablemente, bueno, hacía el esgrima, mi hermano supongo que se me tocó un poco de presión, lo remontaron, él volvió remontar, y bueno, como decimos nosotros, la prioridad de la esgrima es prácticamente una lotería, puede tocar uno como puede tocar el otro, en este caso nos tocó perder, pero bueno, nos toca cambiar la mentalidad y concentrarlo en lo que es la medalla de bronce para dar la medalla de bronce a nuestro país. Queríamos dar la medalla de oro y hacer historia a los tres hermanos, primera vez en ganar una medalla de oro en unos Juegos Panamericanos, pero bueno, no se pudo, prestarle el mayor apoyo a mi hermano, que ahí donde estás, estás destrozado, pero bueno, así es el deporte, pues, tenemos que saber levantarnos, a veces ganamos, a veces perdemos, esta vez nos tocó perder, bueno, nos toca enfocarnos en el combate que viene y estar con mi hermano porque la vez que se siente muy triste porque quería ganar el combate y quería darle la medalla a Venezuela. Particularmente tú, durante los combates ante Perú y luego ante Cuba, ¿cómo sentiste tu grima? Bueno, contra Perú me monté un poquito presionado, yo soy el prácticamente, como dicen, el más débil del equipo, pero puedo hacer mi trabajo, me monté un poco presionado, luego al final logré soltarme, logré resolver, hacer los puntos, ya con Cuba estaba bastante mentalizado, le pedí al entrenador que me diera unas clases como para tomar ritmo, creo que entré bien, hice buenos combates, hice mi trabajo, Francisco también cumplió con su trabajo, Rubén también, bueno, al final no se dio, pero creo que todos cumplimos con el trabajo. Jesús, desde tu punto de vista, ¿qué lectura nos puedes dar de esos puntos para remontarle al cubano? ¿Qué hizo él en especial para poder levantar el combate? Bueno, creo que mi hermano se desesperó, tenía bastante tiempo, el cubano le salió tres veces rápido y él lo fue a enfrentar cuando todavía tenía espacio para retroceder, me imagino que la misma presión, a veces la presión, los miedos no te dejan controlar tu cuerpo, supongo que eso fue lo que le pasó a mi hermano, se montó un poco desconcentrado, un poco presionado y no logró hacer el trabajo que supongo que él quería. ¿Ahora es el combate ante Estados Unidos por la medalla de bronce? Bueno, toca hacer el trabajo, luchar, dar el todo por el todo, olvidar este combate, nos duele, pero bueno, así es el deporte, hace días ganamos la medalla de oro y la medalla de plata, esta vez nos tocó perder, levantar la cara y bueno, dar el todo para darle la medalla de bronce a nuestro país. Bueno, pues comentamos acerca de físicamente, cómo estás emocionalmente. Bueno, triste, un poco triste porque perdí ese combate ahí, el único combate que yo pienso que era el más importante para nosotros, buscar esa medalla de oro para Venezuela nuevamente, validar ese título que logramos en Toronto en 2015. Pero bueno, lo importante es que este bronce, los muchachos pueden lograrlo sin mí, pero por finales piensan que quizás si Rubén no está, ellos no son capaces, ¿no? Y bueno, le ganaron el equipo americano para el bronce con el que nosotros no estamos peleando el puesto para torce, ¿no? Y bueno, que se lo crean. Yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Quizás, bueno, no era momento de pasar a la final, porque a lo mejor yo hubiese pasado y no hubiese sido, no sigo, no estoy en condiciones ya, ya de verdad que a rodilla, comenzó con un dolor en la rodilla izquierda, derecha, ahora va para la izquierda y viene la columna. Y yo creo que, bueno, por algo pasan las cosas, pues, pero lo importante es que se logre una medalla, los hermanos Nimardo junto a Gabriel, nuestros compañeros, bueno, somos medallistas en estos juegos, por lo menos no nos vamos vacíos en el por equipo, pero bueno, lo importante es eso, pues, o sea, no se logró el objetivo, pero estoy contento con ello porque le ganaron con un trincante muy fuerte y este camino todavía no termina aquí, tenemos el camino a Tokio y ese es el más importante, pues. Yo les dije a ellos que los necesito, ahora yo necesito recuperarme, necesito descanso, porque este camino va a ser bien difícil y yo se los dije a ellos, o sea, yo voy a hacer todo lo posible para que este equipo vaya a Tokio, pero necesito estar al 100% para que, bueno, podamos estar allá en el evento más grande que todo atleta desea y no solamente a buscar un diploma olímpico, sino a ganarnos una medalla. Así que, bueno, felicito a los muchachos por ese bronce y, bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Justamente hablando de tus condiciones físicas, es momento de tomar un descanso. ¿Habrá necesidad de pasar por el quirófano para arreglar tu problema de las rodillas? No sabemos todavía porque hay que hacer unas terapias, es como la última opción que tenemos. Si mejora algo, yo pienso que puedo aguantar, pero si no, lamentablemente, bueno, seré una operación leve, una limpieza, un poquito de limpar la rodilla por tantas lesiones que hay, pues decir que la rodilla cuando se opera no queda igual. Y yo fui operado en el 2014, o sea, dentro de toda la temporada. Y bueno, este... Lo bueno es que esto es rápido, hay que tomar una decisión, al salir de aquí hay que tomar una decisión, son prácticamente un mes y medio de recuperación. La próxima competencia la tenemos a finales de noviembre, cercano a diciembre, casi a finales, y yo creo que hay bastante chance. Hasta ahora queda una sola competencia del año, y es en noviembre. Y después arrancamos enero nuevamente con la de Alemania, y las cuatro que quedan restantes que terminarán en marzo. En marzo, bueno, de inmediato le diremos a Venezuela, nos veremos allá, para que le diga presente este equipo del top 20. ¿O en tu balance de ese noveno asalto en semi? Pienso que, o sea, estaba ido, no sé de verdad qué me pasó. Normalmente yo soy un contrincante muy aguerrido, pero pienso que, bueno, ahí me pegó ya el ritmo. No vengo de tener buen ritmo de entrenamiento, yo no había entrenado para venir acá, después del campeonato mundial, más o menos hace dos semanas y media, yo paré sin tocar una espada, tuve que irme a Bulgaria a trabajar, bueno, porque me ofrecieron un trabajo ahí levemente, para ganarme un poco la vida. Y bueno, lo bueno es que en ese campamento quizás me ayude un poco para respirar, porque bueno, hice esgrima, pero con los niños, o sea, dirigiendo los entrenamientos, este tipo de cosas, un poco de recreación, y quizás eso me ayude un poco a llegar aquí, porque si no, hubiese sido cero, pues. Pero lo importante es que, bueno, se logró el bronce, en ese combate no estaba, se me nubló, pues. A pesar de que tiré dos buenos combates al inicio, justo me pegó en el combate más importante de mi vida, más importante para el equipo, y bueno, eso pasa, pues. O sea, en esta oportunidad me tocó a mí, muy triste, porque de verdad quería darle, yo se lo dije a los muchachos, les pedí disculpas, o sea, quería darle la medalla a Venezuela y a ellos. Pero bueno, nos vamos con una medalla, un bronce con sabor a oro, porque en ese muerte súbita cualquier contrincante podía tocar, y bueno, esta vez le tocó a los cubanos, que también han hecho un buen trabajo, no le vamos a quitar los méritos, nosotros lo hemos derrotado múltiples veces, y bueno, ellos tienen un equipo compacto de aquella época cuando estábamos con Silvio, ahora nosotros tenemos un equipo nuevo y ellos están aprovechando esta oportunidad, pero veremos más adelante qué es lo que va a pasar.